¡Suscríbete al canal! La carta en este caso, la carta en 9 de bastos y la carta en este particular del sol, esta gente está atacando de tal manera y generando controversia que hace que la posición de las elecciones pueda estar tambaleando. Hay un punto importante donde ellos quieren llamar al estado de excepción para sorprender las garantías y hacer desastre con el propósito de estirar lo más que pueda en la elección. Y hay otro punto donde ellos están desesperados para así marcar la cifra puntual. Entonces saben que las elecciones en julio están cometiendo un gran error, por eso es que quieren buscar ese objetivo supuestamente del magnicidio que querían meter a Maduro en tal cosa que dijo Y para poder extenderla. Pero hay otro punto también de esos asesores que están con Maduro que quieren decir que haga las elecciones ahorita para que el hombre se deje, pique los cabos y se escapa. Se escape para así lo así. Lo que pasa es que como dice nuestra querida María Corina, dice que ya vamos, pues vamos encaminados y los que tengan la posibilidad de estar y votar tienen que hacerlo, hagan, libren por todos, diría mi mamá. Pero ella dice, ajá, que validez y que autenticidad tiene si mucha de la gente que debe votar no puede porque se le cerraron las puertas. Pero bueno, ahora, hay otro tema allí interesante, precisamente ahora que mencioné a María Corina Machado. Esta mujer no aminora la marcha, por el contrario, diría la gente que maneja carro sincrónico, esta mujer metió la mocha y va para adelante y dice que se reunirá, que está dispuesta al menos a reunirse con Rosales, pero que no lo hará a solas, porque es una reunión que no debe hacerse a espaldas de la gente para honrar el mandato de las primarias. Dice que quiere que estén todos los partidos de la mesa de la unidad. ¿Se hará esa reunión? ¿Llegará algo esa reunión? Mírate, soy sincero. La carta de la justicia 10 de España y la carta del 10 de Oro, ese es el temor mayor que tiene el régimen de que Manuel Rosales dé la contienda y que en la medida de lo posible hable con María Corina y negocie. Por eso es que está el punto importante porque esta reunión que se puede establecer entre ellos, ¿verdad?, que ya se está buscando fecha, es porque simplemente van a estar liderando el tema de la oposición. Ya no es un partido que está como un desesilado, sino que ya van con más solidez. Y como ya se había conversado el tema entre Maduro y Rosales, ¿verdad?, donde Maduro quería marcar terreno y decir yo gané y Rosales acepta. Entonces aquí en este caso yo lo que le da miedo es que Rosales ya salga al aire y diga yo apoyo a María Corina, porque ya Rosales está inscrito y no pueden hacer nada para borrarlo. Y según palabras de Diosdado, que lo leyó muy amablemente en su programa, dijo que los estatutos solamente permiten que un candidato sea reemplazado por otro si está inscrito. Y Rosales está inscrito. Y él ya está inscrito. Ya Rosales está inscrito. Entonces mira, la carta del 6 de oro, la carta de Sota de Bastos y la carta en este caso de la muerte, por eso es que están presionando a Rosales para que simplemente mantenga como dice una posición de liderazgo él, ¿verdad?, en función del tema de las elecciones. Pero ya hay una conversación adelantada que se generó, se gestionó a puertas cerradas. Aquí vamos a hacer ya la formalidad. Y la formalidad dice esto, esto, esto y esto. Delante de todo el mundo para que quede constancia. Y delante de mucha gente que va a estar en medio de comunicación, porque María Corina no tiene miedo de demostrarlo al mundo. Y ese es el temor que ellos están presionando. O sea, la presión viene directa del régimen hacia Rosales. Entonces ahorita van a empezar a sacar cualquier cantidad de información absurda acerca de Rosales y acerca de María Corina y todo. Donde dicen que ellos quieren negociar a Venezuela, que ellos se quieren quedar con el dinero. Toda la estrategia, Gabriela. Toda la pantomima que están pintando de la novela. Mira, no sé, no sé. Hay gente que tiene sus dudas con cada uno de los candidatos. Pero solamente les lanzo esta perlita a ver ustedes qué dicen. Imagínense que haya un candidato X que la gente piensa que sea Alacrán. Imagínense que sí. Pero que a lo mejor esta persona haya estado haciendo este papel para última hora apoyar a María Corina. O para tenerla de llave, para meterla de vicepresidenta, para... Uno no lo sabe, uno no lo sabe. El caso es que en este juego de ajedrez hay piezas que se mueven solas. Pero usted me dijo a mí que había otro candidato que ya había hablado con María Corina. Exactamente, porque hay dos dentro de las pilas de los candidatos presidenciales de oposición que apoyan y respaldan a María Corina, como están los militares también. Como hay gente dentro de... Ay, esos tubazos. Ya te voy a traer dos. Te tengo dos tubazos, güey. Suelte, amigo, porque no podemos para después. Suelte ahora. Hay personas dentro de los ministerios que están apoyando directamente a María Corina. Dentro de los ministerios. El otro tubazos, al final, porque es más fuerte y lo desarrollamos en la próxima ocasión para hacerlo así. Hay un punto importante porque hay muchos de los ministerios que se van tempranito para apoyar a María Corina. La mujer tiene más gente de lo que piensa. Si ella logra vacar una posición sólida en las marchas, en las administraciones. Hay más gente de ahí adentro. Por eso es que esa gente está asustada. Por eso es que están temerosos. Entonces a ellos les da miedo. Ahorita Maduro tiene miedo que Rosales de pronto se voltee y salga con un comentario que lo desajuste. Por eso están inventándolo del magnicidio para trascender a un siguiente nivel. Donde dice, ay, se perdió Maduro. Ay, lo secuestraron. Se nos llevaron a Maduro, como él quiere ser como la figura de Chabán. Es el momento en el que abrí. Mira, me tengo que ir, pero me queda en la cabeza que entonces esta posición férrea que tiene María Corina no es simplemente porque es una mujer que tiene lo que a muchos le faltan, sino que ella tiene un plan. María Corina sabe más de lo que dice y tiene un plan. María Corina, mira, Gaby, 6 de oro, reina de copas y la carta del 4 de oro. María Corina tiene una estrategia tan sólida que a solo escasos días del tema de cuando se presente, ¿sabes? Entre el 28, por allí de julio, si no me equivoco, las elecciones. Ella suelta sus arpasos y ella va a dejar más de uno con la boca abierta. Va a dejar más de uno porque ella va a decir, bueno, mira, mi candidato es este porque ya está registrado, porque ya está inscrito, porque vamos a apoyarlo, porque ahí yo me lanzo en la vicepresidencia y vamos a avanzar a liberar el país. Ellos podrán hacer el tema, o sea, podrán ellos jugar con el tema de las cifras, pero la realidad cambia para ellas. Ellos saben. Y por ahí da chance, da chance de decirte tu vaso, si no da tiempo. No, no, dámelo ya, ya que me tengo que ir, dámelo ya, tengo dos minutos. Rápido, rápido. Tú sabes que salió un señor diciendo que no existía el tren de Aragua, ¿sí? Ajá, ajá. Y ahora sale Maduro diciendo que Piñera supuestamente contrató el tren de Aragua. Resulta que el tren de Aragua se le viene encima a Nicolás Maduro y van a empezar a atacar, porque ellos piensan que supuestamente el tren de Aragua se vino nada más a los Estados Unidos y que se logró esparcir, ¿sí? O expandir, en este caso, por los demás países. Y el tren de Aragua va a atacar, porque ya aquí no hay un tema de colectivo, ya son ellos directamente que atacan a Maduro para hacerse sentir. Entonces aquí se les escapa a Maduro el tema del tren de Aragua, porque se les va encima. Cría cuervos que se sacarán los ojos. Eso es un dudazo de mi viaje espiritual por ahí. Por ahí hay noticias que vienen buenas estos días. Mi gente, den su comentario y estén pendientes porque esto tiene noticias plenas. Vamos a recordar tus redes rapidito, mi querido Gustavo, que me tengo que ir. Ay, 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 ¿qué te digo? Las redes sociales que te quiero decir tanta información. Ay, Dios. Arroba Gustavo, bien, en todas las plataformas, allí pueden conseguir la información. Les voy a estar hablando acerca de lo que está pasando en el mundo. Ideal. No, eso se lo dejo por las redes sociales porque me dieron otra información, una entidad de PRI. Muchísimas gracias, Gustavo. Se me quedan miles de preguntas, pero bueno, me voy con varios tubazos. De esta manera le digo que cerramos aquí los secretos, pero ya pronto al regreso de la pausa, mucha música y entretenimiento aquí en Checa al Día. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.